Es una relación de amor en la distancia, en este caso la maternidad, la maternidad entre una pareja de lesbianas que acuden a un amigo para poder tener un hijo y me plantean unos problemas complejos. Hay un momento que el personaje interpretado por Ronald Chaplin dice que la vida es como es por algo, parece que va a introducirse en esa complejidad, que va a bucear, que va a profundizar y de repente todo se suspende y acaba con una solución un poco convencional, con un final feliz poco creíble después de haberme planteado una situación muy compleja desde el punto de vista personal, afectivo, psicológico, incluso sociológico. Me parece que falta profundidad, que falta escritura y guión, hay buenas interpretaciones, hay frescura y ya digo, hay un buen... O sea, echar sobre la mesa un tema interesante pero que no llega después a concluir en algo más profundo.